Hola que tal amigos bienvenidos a su canal Fuerza 4T Este nuevo espacio donde les estamos compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo Yo soy Pepe Ramírez y te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita Y ahora si pasemos a la super información y es que vaya que les traemos una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados Pero que nos demuestra que las cosas ya están cambiando en México y se está dejando de lado la nube de impunidad que imperó por muchísimo tiempo en nuestro país Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su palabra y una pieza clave es el fiscal general de la república Alejandro Gerso Manero Y es que el día de hoy se da a conocer la noticia de que se detuvo a los presuntos criminales por el caso de la familia LeBarón Recordemos este hecho que sin lugar a dudas conmocionó a nuestro país por su nivel de violencia Pues el día de hoy se hace justicia y es un gran paso para romper la nube de impunidad que existía en México Pero que es lo que sucedió con los LeBarón y que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita Y ahora si pasemos a la información Ahora si familia pasemos a esta información que nos demuestra los cambios en la impartición de justicia en nuestro país Pero sobre todo que son un espaldarazo al fiscal general de la república Alejandro Gerso Manero Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandara un fuerte mensaje Para que apresurara todas las investigaciones en las cuales se han visto vinculados A diferentes exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Para que se haga realmente justicia en México Detienen a tres presuntos criminales por caso de la familia LeBarón Tres presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos en el municipio de Nuevo Casas Grandes en el estado de Chihuahua Acusados de participar en el brutal arrebato de vida de nueve miembros de la familia LeBarón en noviembre de 2019 El pasado 23 de este mes fueron detenidos Roberto N, Eulalio N y Julio César N Presuntos integrantes de un grupo criminal en las inmediaciones de la localidad Juan Mata Ortiz Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Indicó la Fiscalía General de la República en un boletín El 4 de noviembre un comando de delincuentes atacó cerca de Valvispe en el norteño estado de Sonora Fronterizo con Chihuahua a las familias de la comunidad mormona LeBarón Dejando nueve víctimas mortales, tres mujeres y seis chiquitines Además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia Roberto N contaba con dos órdenes de aprehensión y se le atribuía presuntamente la autoría intelectual de este caso Las detenciones ocurrieron como resultado de los trabajos de investigaciones conjuntos e interinstitucionales Mismos que permitieron la localización de Roberto N en el citado poblado, indicó el comunicado Roberto N, al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó darse a la fuga a bordo de un vehículo Siendo interceptado y detenido más adelante sin realizarse un solo disparo Al momento de su detención se encontraba acompañado por Eulalio N y Julio César N En el operativo se decomisaron varios paquetes de estupefacientes y dos artefactos bélicos Así como tres artefactos cortos, cargadores y cartuchos Los tres detenidos pertenecían al cártel de Juárez Cuyo brazo armado, un grupo criminal llamado La Línea, es considerado el autor de este ataque Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada Mejor conocida como la SEIDO, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, remarcó el boletín Con esta detención hasta la fecha han sido detenidos 17 presuntos integrantes de este grupo delincuencial Relacionados con las investigaciones realizadas sobre este caso Entonces nos damos cuenta familia que al final en este operativo que fue por parte de la Fiscalía General de la República En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Y obviamente también pues la Guardia Nacional, nos demuestran el gran trabajo que se está realizando Para pues detener a estos delincuentes y hacer justicia A pesar de todos los señalamientos que tenga esta familia LeBarón Algo que debe de hacer el gobierno es siempre garantizar los derechos humanos Y uno de los principales es tener acceso a la justicia pronta y expedita Eso es lo que está cambiando el presidente Andrés Manuel López Obrador Y hoy se da un excelente paso Pero sobre todo pues se le da el esparaldarazo que necesitaba Alejandro Gersmanero en estos momentos Que estoy seguro que vendrán más capturas de peces gordos de los super machuchones Porque al final como ya les hemos platicado aquí en su canal El Charro Político Eso es lo que está buscando la Fiscalía y también el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador Las cosas se están cambiando y este es el primer paso para realmente pues cambiar la historia de México Y sobre todo generar paz a las y los mexicanos Pero al final ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios Y bueno, esto sería prácticamente todo en parte Si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal Y le des click a la campanita Yo soy Pepe Ramírez Hasta la próxima Y es que familia, vaya super noticia que nos demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador Está cumpliendo su palabra para acabar con la impunidad Que por muchísimo tiempo imperó en nuestra nación Y es que recordemos que en los sexenios anteriores Los funcionarios pactaban por debajo de la mesa con la delincuencia Y por lo tanto nunca se perseguía realmente a los criminales Hoy esta situación está cambiando Y esta noticia es un ejemplo de ello Y es que recordemos que uno de los casos pues que más han dado de qué hablar Y que se han llevado los focos en el tema periodístico Es el caso LeBarón Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Prometió justicia para todos ellos Porque al final de cuentas este caso pues fue inhumano Porque perdieron la vida tanto chiquitines Como pues mujeres que pertenecían a esta familia Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió con la familia LeBarón Cuando tuvo la oportunidad de visitar Sonora Veamos pues el siguiente video Que es explicativo de ello Muchas gracias Ya le había entregado una vez Arranca la camioneta Arranca la camioneta El presidente Andrés Manuel López Obrador Arribó este sábado 3 de octubre Alegido la mora Para reunirse en privado con familiares de las víctimas De la masacre ocurrida en esta comunidad Perteneciente al municipio de Babispe Sonora En noviembre del año pasado Y en donde fallecieron tres mujeres y seis menores Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Así como por su gabinete de seguridad El ejecutivo federal se reúne con integrantes de las familias LeBarón Miller y Langford A quienes les informará de los avances en la investigación de este crimen Al término de la reunión El mandatario encabezará la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional En esa comunidad Y donde se prevé que participen familiares de las víctimas Pues ahí está la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador A pesar de todos los señalamientos que se han realizado En contra de la familia LeBarón Está comprometido en acabar con la nube de impunidad Que existió e imperó en nuestro país Aquí en su canal del Charro Político Hemos sido muy críticos Y sobre todo hemos dado a conocer Todas las pues entramaje A los que se han envuelto pues esta familia LeBarón Que fue muy cercana también a la oposición Para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador De hecho aquí les platicábamos Que pues campesinos y pobladores Tanto de Chihuahua como de Sonora Acusan a la familia LeBarón Del robo de tierras Así como de llevarse el agua Que es esencial para el cultivo Y también para las poblaciones Y aquí les traemos un video Pues de quienes son la familia LeBarón Para que nos quede más explicado esta situación En 2012 fue la última vez que el mundo se asomó A las comunidades mormonas Que se asentaron entre Chihuahua y Sonora en México En el siglo XIX Un candidato republicano de Estados Unidos Mitt Romney Contendió contra el expresidente Barack Obama Durante su reelección Y es que el papá de Mitt Romney George W. Romney Nació en Dublán, Chihuahua Uno de los primeros asentamientos mormones en México Los mormones tuvieron la urgencia De preservar su fe y sus costumbres Cuando en 1862 El Congreso estadounidense Prohibió los matrimonios plurales o poligamia Una de las bases de la vida del mormón Por eso decidieron salir de su comunidad En Utah, Estados Unidos En carreteras jaladas por caballos Hasta Chihuahua, en México Los cerca de 400 feligreses De la Iglesia de Jesucristo de los Santos De los Últimos Días Huían de la persecución social Y la política estadounidense Buscaban nuevas oportunidades para vivir Entraron a territorio mexicano en 1855 Aprovechando la apertura Que el entonces presidente Porfirio Díaz Daba a quienes quisieran poblar Áreas deshabitadas en territorio mexicano Su entrada al país no fue fácil Acampaban en pradera abierta Expuestos a las tormentas y rayos del sol Durmieron durante meses en sus carretas No producían nada y no tenían ingresos Cayeron en la pobreza extrema Para finales de 1885 lograron hacerse de sus primeras tierras Que tuvieron que regresar por un error topográfico de quienes se las vendieron Sin embargo, encontraron otras Y ahí nació la colonia Juárez En honor al Benemérito de las Américas Que gracias a la lucha de reforma Abrió en México la libertad de culto y prácticas Así llegaron a México otras colonias Tublán, Queibali, Pacheco, García y Chiu Chupa Después llegaron las dos de Sonora, Oaxaca y Morelos En la actualidad se cuentan con más de estas ocho Entre ellas la colonia LeBarón Los LeBarón llegaron encabezados por Alma Deir LeBarón Padre de Alma Junior, Benjamín, Herb, Ross Weasley y Joel Quienes se asentaron en Chihuahua en 1924 Y serían excomulgados en 1944 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos Por continuar practicando la poligamia Aunque formaron parte de otras corrientes mormonas fundamentalistas Joel LeBarón y su hermano Herb, fundaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos En la colonia LeBarón de Chihuahua Y aunque pocos seguidores fueron los que se interesaron Estos dos se enemistaron por la búsqueda de liderazgo Poder religioso y económico al grado de que los seguidores de Herb Crearon la Iglesia del Primogénito del Cordero de Dios Este hecho los enemistó aún más Y los desencuentros terminaron cuando los fieles de Herb Asesinaron a Joel en Ensenada, Baja California Ellos mismos fundaron la secta que se asentó en los Molinos, Baja California Municipio de Tijuana Mientras que la de Joel siguió funcionando con algunas familias de Chihuahua Varias de las familias que hoy viven en la colonia LeBarón Son descendientes de los hijos de quien fundó esa área Almater LeBarón Pues ya vimos familia entonces que la familia LeBarón Siempre estuvo involucrada en asuntos de poder De tierras y también pues temas religiosos Al formar parte de la iglesia o la religión mormona Ahora sí familia pasemos a esta situación Que nos demuestran los cambios que se están presentando En nuestro país en la impartición de justicia Pero sobre todo este es un espaldarazo a Alejandro Gersmanero El fiscal general de la república Porque está dando resultados Después de que la semana pasada El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador Pues le puso el dedo a este fiscal Pero así familia pasemos a esta información Que nos demuestran los cambios en la impartición de justicia En nuestro país Pero sobre todo que son un espaldarazo Al fiscal general de la república Alejandro Gersmanero Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador Le mandara un fuerte mensaje Para que apresurara todas las investigaciones En las cuales se han visto vinculados A diferentes exfuncionarios del sexenio De Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Para que se haga realmente justicia en México Detienen a tres presuntos criminales Por caso de la familia LeBarón Tres presuntos integrantes de un grupo criminal Fueron detenidos en el municipio de Nuevo Casas Grandes En el estado de Chihuahua Acusados de participar en el brutal Arrebato de vida De nueve miembros de la familia LeBarón En noviembre de 2019 El pasado 23 de este mes Fueron detenidos Roberto N Eulalio N Y Julio César N Presuntos integrantes de un grupo criminal En las inmediaciones de la localidad Juan Mata Ortiz Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Indicó la Fiscalía General de la República En un boletín El 4 de noviembre Un comando de delincuentes Atacó cerca de Valvispe En el norteño estado de Sonora Fronterizo con Chihuahua A las familias de la comunidad Mormona LeBarón Dejando nueve víctimas mortales Tres mujeres Y seis chiquitines Además de varios menores heridos Un caso que conmocionó al país Por su nivel de violencia Roberto N Contaba con dos órdenes de aprehensión Y se le atribuía presuntamente La autoría intelectual de este caso Las detenciones ocurrieron como resultado De los trabajos de investigaciones Conjuntos e interinstitucionales Mismos que permitieron la localización De Roberto N En el citado poblado Indicó el comunicado Roberto N Al percatarse de la presencia De las autoridades Intentó darse a la fuga A bordo de un vehículo Siendo interceptado Y detenido más adelante Sin realizarse un solo disparo Al momento de su detención Se encontraba acompañado Por Eulalio N Y Julio César N En el operativo Se decomisaron varios paquetes De estupefacientes Y dos artefactos bélicos Así como tres artefactos cortos Cargadores y cartuchos Los tres detenidos Pertenecían al cártel de Juárez Cuyo brazo armado Un grupo criminal Llamado La Línea Es considerado el autor De este ataque Los detenidos fueron trasladados A las instalaciones De la Subprocuraduría Especializada En Investigación Y Delincuencia Organizada Mejor conocida Como La Seido Ubicada en la Alcaldía Cautemoc De la Ciudad de México Lo asegurado Fue puesto a disposición De las autoridades correspondientes Remarco el boletín Con esta detención Hasta la fecha Han sido detenidos Diecisiete presuntos Integrantes De este grupo Delincuencial Relacionados Con las investigaciones Realizadas Sobre este caso Entonces nos damos cuenta Familia Que al final En este operativo Que fue por parte De la Fiscalía General De la República En coordinación Con la Secretaría De la Defensa Nacional La Secretaría de Marina Y obviamente También pues La Guardia Nacional Nos demuestran El gran trabajo Que se está realizando Para pues detener A estos delincuentes Y hacer justicia A pesar de todos Los señalamientos Que tenga esta familia LeBarón Algo que debe de hacer El gobierno Es siempre garantizar Los derechos humanos Y uno de los principales Es tener acceso A la justicia Pronta y expedita Eso es lo que está cambiando El presidente Andrés Manuel López Obrador Y hoy se da Un excelente paso Pero sobre todo Pues se le da El esparaldarazo Que necesitaba Alejandro Gers Manero En estos momentos Que estoy seguro Que vendrán Más capturas De peces De gordos De los super machuchones Porque al final Como ya les hemos Platicado aquí En su canal El Charro Político Eso es lo que está buscando La Fiscalía Y también El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador Las cosas Están cambiando Y este es el primer paso Para realmente Pues Cambiar la historia De México Y sobre todo Generar paz A las y los mexicanos Pero al final ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito En los comentarios Y bueno Esto sería prácticamente Todo en parte Si a ti te gustó este video Te invito a que te suscribas A este canal Y le des click A la campanita Yo soy Pepe Ramírez Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.